Y nos vamos ahora a Hungría. El primer ministro está buscando poder en Europa y esto se da luego de que Charles Michel renuncie al puesto de presidente del Consejo Europeo y ahora tiene la posibilidad de cubrir ese puesto. Vamos a poner el panorama mucho más sencillo para usted. El señor Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, ha sido de alguna manera la piedra de tropiezo para la unanimidad, por ejemplo, en cuestiones como la adhesión y la ayuda total a Ucrania. Y esto se debe en gran parte porque él ha tenido reuniones por fuera con Vladimir Putin, llevan una buena relación y además sostiene que es el único que realmente tiene un verdadero plan de paz, por lo menos, para esta guerra. Víctor Orbán trabaja para ganar peso en la unión y para acabar aprovechando las oportunidades que le da la nueva realidad política. Entre los 27 sigue primando la unanimidad y ese derecho de veto es lo que le da al húngaro un papel fundamental para los designios del proyecto comunitario. Un Orbán crecido es y será en el futuro un problema para Ucrania y para muestra un botón. Recordemos lo que pasaba justamente con Hungría que mantiene bloqueado 50.000 millones de euros de ayuda a Kiev con cargo al presupuesto de la Unión Europea en una cuestión decisiva para el respaldo a medio plazo del bloque a un pan candidato del país. Es decir, la Unión, en este caso, la Unión Europea tiene 27 países y ellos para poder hacer este tipo de toma de decisiones tienen que ser sí o sí de manera unánime. Si hay 26 pero uno dice que no, ya ese veto tiene mucho poder. Bueno, el primer ministro de Hungría viendo este escenario será el personaje principal de la próxima cumbre del Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas el próximo 1 de febrero mientras su relación con la Rusia de Putin sigue siendo muy fluida y ambos se han reunido varias veces desde el inicio de la guerra. Sí, acá lo hemos compartido, esa es la razón por la cual ya lo anticipábamos. Víctor Orbán hace caso omiso a las críticas y dice ser el único sí que tiene un plan verdadero de paz. Cuando su liderazgo en el marco de la Unión Europea parecía más tocado que nunca en los últimos años, a Orbán se le abre una ventana de oportunidad ante la renuncia prematura de Charles Michel como presidente del Consejo Europeo para presentarse a las elecciones europeas. El belga dejará el cargo en junio y si no hubiera acuerdo entre los líderes de los Estados miembros para elegir un nuevo presidente del Consejo Europeo hay una solución alternativa que asuma las competencias de manera momentánea hasta el 1 de diciembre de 2024 la presidencia rotatoria del Consejo que entre julio y diciembre de este año recae precisamente sobre Hungría. En ese escenario Orbán sería el reemplazo de Michel. O sea, esto es así como cuando tú dices lo que es para ti ni usted que se quite y lo que no ni que se ponga al medio. Correspondía ya directamente que cayera en Hungría y ahí está él dichoso y ansioso por tener poder. Veremos entonces de qué manera esto sí tendría o cómo pondría la situación para lo venidero en Ucrania y en una guerra que parece no tener fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!